¡Muchas gracias! Y para nosotros es un honor poder entrevistarlo y conversar con él hoy que comienza la temporada tan esperada de béisbol, el pasatiempos de los dominicanos y que nos trae mucha alegría poder disfrutar de estos meses de pelota invernal en la República Dominicana. Un ajuste innecesario. Antes de pasar con la entrevista con Don Vitelio Mejía, pues quería comentar brevemente. Susy decía en su comentario como aquí esta semana, el lunes, el país estuvo prácticamente paralizado y mucha gente no se dio cuenta. Entre paro de los transportistas, donde incluso los pasajeros hicieron protestas en la 27 de febrero y fueron agredidos por algunos agentes de la policía. También, señores, hubo un paro frente a la torre empresarial por el tema del aumento salarial y la UAS estuvo en candela también. Hay que decir, señores, que el Intran tiene una función fundamental en lo que quiere decir con el tránsito. Y hay que apoyar a esta institución, hay que apoyar la gestión de Claudio Francesca en lograr poner orden en las calles del país. Sobre todo en Santo Domingo, que es donde obviamente hay mayor caos por la cantidad de vehículos, la cantidad de personas que se movilizan diariamente. Pero nosotros no podemos ver esto como un tema político partidario. Esto es un tema social fundamental. El tránsito es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que tiene Santo Domingo específicamente, y ni se diga el Distrito Nacional, y nosotros tenemos que apoyarlo. Y hoy veo en el Listín Diario algo que me encanta, donde dice que el Intran obligará, me gusta la palabra obligará, porque a las federaciones y a los sindicatos hay que obligarlos. No acompaño tibio, ¿no? Eso que, por ejemplo, en Estados Unidos dice que no se negocia con terroristas, que es un principio de la política norteamericana. Aquí no se puede negociar mucho con esa gente también. Eso es bueno. Aquí no se puede negociar mucho con esa gente. Entonces, aparentemente, el Intran va a hacer un reglamento donde obliga a los camioneros a ir por el carril de la derecha. Señora, aquí tú te metes en muchas avenidas y te encuentras con camioneros que te llevan. No tienes ningún tipo de discreción manejando. Entonces, es un peligro andante que tú tienes en la calle, en un país que tiene altos índices de muerte por accidentes de tránsito. Aquí ni siquiera se respeta la resolución del malecón, de la hora en que deben de transitar los camiones. Eso ni siquiera se respeta en este país. Entonces, yo vuelvo y lo repito. Esto es como con los terroristas de Estados Unidos. En Estados Unidos la política es, no negociamos con terroristas. Aquí es difícil negociar con esa gente. Entonces, tú lo que tienes es que someterlo a la ley. Y si tú tienes que crear un reglamento para obligarlos a andar por el carril derecho, hágalo. Y la sociedad entera tiene que apoyar la gestión de Claudia en Intran, porque eso es fundamental para todo, para la movilidad de nosotros, señores. Aquí uno no quiere trancarse en su oficina el día entero, ni siquiera salir a hacer diligencia, a reunirse. Porque es que te toma media hora y hasta una hora de moverte. Oye, de sitios que están, ponte tú sin tapón y sin nada, a 10 minutos. Aquí va a ver que comienza andando en bicicleta. Pero oye, pero no hay condiciones ni siquiera para andar en bicicleta. No, porque tú vas a llegar a todos lados. ¿Cómo tú andas en bicicleta con un camionero de eso, andando al lado de ti, que te dé un tablazo, por ejemplo? En un corte pastelito. Si aquí hasta los motores te llevan montando bicicleta, caminando a pie. Y en el caso del delivery que mató al niño. Sí, es difícil. Y saludamos también, como Listing Diario ha creado una mesa, una mesa bien interesante de discusión para buscar soluciones a la ciudad, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista del tránsito. Y de aquí han salido muchos temas interesantes. Por último, señores, hay que destacar, ustedes lo comentaron al inicio del programa, antes de yo llegar, pues la victoria de Xiomara Guante en la Asociación Dominicana de Profesores. Yo lo había dicho aquí hace justamente dos semanas, cuando dije que ya se había oficializado una unión de el Partido Revolucionario Moderno en esa candidatura, y la que había que llevar a la Asociación Maraguante, que tiene un liderazgo muy fuerte entre el profesorado, aquí en la República Dominicana. Y ahí está. Se unieron y ganaron. Tal y cual lo que siempre se ha dicho. Si la oposición se une, va a lograr su objetivo. No hay mucho que estudiar en ese caso, simplemente se cumplió ese rol. Y señores, no puedo dejar de mencionar algo muy importante también, y tiene que ver en parte con el Partido Revolucionario Moderno, y que fue la suspensión que la FIFA le hizo, Siri Guzmán, por 10 años suspendido. Él estaba suspendido provisionalmente. O sea, es la falta más grave. Claro. Él estuvo suspendido 90 días por haber violado varios artículos del Código de Ética de la FIFA, dentro de los cuales se incluía haber recibido sobornos, ofrecer y aceptar regalos, conflictos de intereses, y eso incluyó haber utilizado espacios deportivos, que la FIFA lo consideraba como parte de su gestión, para actividad política. Eso le causó mucho daño. Y aquí, en el año 2016, esa persona fue candidato, luego de que murió, de que fue asesinado, fue brillet, fue candidato a senador por el PRM, y siempre se criticó que ese tipo de personas estuvieran vinculados a un partido político como el PRM, y ahí está el resultado. Suspendido por 10 años, y tiene que pagar una multa de 150 mil francos suizos. Oiga bien, no son 150 mil dólares, no. 150 mil francos suizos. Qué difícil. Miren cómo esta persona, que tenía mucho tiempo dirigiendo la FIFA aquí en República Dominicana, pues cae en esta desgracia por haber realmente utilizado esa institución a su favor. Incluso, usted le pregunta a cualquier persona aquí que está en el ámbito del fútbol, y no le va a hablar bien de ese señor. Y usted sabe que, por ejemplo, Jorge Orlando Báufer tuvo un problema con la liga de fútbol, en parte por un desvío de fondos, y miren dónde terminó todo. Miren dónde terminó todo. Entonces, esta acción de la FIFA, que la FIFA tampoco no es que es lo más santo del mundo. No. Eso te iba a decir. No es lo más santo del mundo. Recuerda que al presidente mundial de la FIFA, Seth Blatter, lo suspendieron en el 2015 por seis años. Mira, como la FIFA no es lo más santo del mundo, pero aquí en República Dominicana, un deporte que se puede decir que está creciendo, miren cómo este señor que dirigía la Federación, perdón, la FIFA aquí en República Dominicana, un organismo sumamente importante, pues entonces termina suspendido por diez años por hacer de todo, por hacer de todo y no aportar prácticamente nada a ese deporte nacional, a ese deporte que es el fútbol.